4, 3, 2... Y es que salió apenas una noticia que nos comentan que Microsoft despide al equipo de diversidad e inclusión. Y el jefe de ese departamento arremete contra la compañía. El directivo señaló que la DEI ya no es importante para el negocio, pero Microsoft dice seguir comprometido. Pues que una cosa es poner cosas inclusivas. Ha habido muchos videojuegos donde la gente no pone el grito en el cielo como Life is Strange. Es un ejemplo de un juego de antaño que a la gente simplemente le encantó y tiene sus cosas progres, ¿no? O bueno, inclusión. Era inclusión verdadera, progre no. También un ejemplo que siempre he puesto, The Last of Us parte 1, con Ellie, con Bill. Sí, o sea, era inclusión, pero en ningún momento te lo restregaban en la cara. Era como muy sutil. Y en el caso de Ellie, que hasta le dedicaron un DLC muy pequeño para ese apartado, pues tampoco se siente fuera de lugar. O sea, pues en un mundo posapocalíptico donde no tienes a nada ni a nadie, todo lo pierdes. Y tener a una persona contigo, la única persona, pues que no salga algún sentimiento, pues no es como que extraña. Pero no era forzado, no te lo restregaban. Ya en parte 2 ya es otra historia, ¿no? Y en tantos otros juegos. Pero parece que, pues, como el meme, ¿no? De las empresas cuando llega el mes del orgullo, que ni siquiera sé cuándo es, ¿no? Creo que ese fue el pasado, no sé. Y ya cuando termina el... Y todos bien inclusivos, sí, apoyamos a la comunidad. Dios los bendiga a nuestros WOC. Y ya cuando acabe el mes, ¡órale a la basura! ¡Ole! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí, cabrón! ¡Chingas madre! Hasta el otro año, que ya mal desmadra. ¿Por qué? Porque todo era negocio. Todo era una agenda para, pues, de alguna manera generar dinero. Desgraciadamente, estos grupos WOC, la comunidad, LGBT y todos los números que se les ocurra. Llegaron a crecer o han crecido teniendo mucho poder. Al punto que ya no podías ni siquiera decir nada de ellos porque se ofenden. A mí personalmente me terminaron hartando. Me empezaron a desagradar ellos. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban aceptación. No buscaban reconocimiento o igualdad. Que alguien me dijera, Ah, mira, pues yo tengo, yo no soy heterosexual. No, pues chido por ti, ¿no? ¡Órale! No, o sea, parece que a fuerza querían que les aplaudieras. Que les reconocieras y que, no sé, qué tantas tonterías les venía a la cabeza. Pero era todo menos una equidad. Ajá. Entonces, con el tiempo, los negocios y todo que han hecho, se han ido poco a poco al carajo. Y, pues, tenemos esta noticia, ¿no? Que nos dice, Las compañías de videojuegos y tecnología han sido golpeadas por despidos en los últimos meses. Ya saben cómo son los de la prensa, ¿eh? No, pues es que, pues sí les han dado a los despidos, ¿eh? Son malos, ¿eh? Son malos. Sobre todo los de Microsoft, ¿eh? No se les olvide, cabrón, que son malos por despedir gente. Y en esta ocasión, Microsoft está dando de qué hablar, no solo porque otra vez se reportan despidos. ¡Malditos! ¡Despiden a gente! ¡Ceres inmundos! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, como son los de la prensa, ¿no? Sino que también dejan de ver que es por el desinterés de la compañía en la diversidad, la equidad y la inclusión. O sea, de ahí, ¿no? Acaba de salir a la luz un reporte de Business Insider que revela que Microsoft había despedido a su equipo de diversidad, la equidad y la inclusión, del cual se sabe gracias a que el líder de tal división compartió un correo electrónico que habría enviado a miles de empleados en el cual aprovecha para arremeter contra Microsoft por su falta de interés en la materia. Y nos dice, Microsoft habría argumentado que la erradicación de este equipo se dio porque las necesidades de negocio habían cambiado y que este rubro ya no es importante para el negocio. Curiosamente, esto ocurre meses después de que otras compañías de tecnología como Zoom, Google y Meta anunciaran recortes en este departamento. Entonces, bueno, desde aquí ya nos podemos dar una idea. Esto ya no es importante para el negocio. O sea, Microsoft, Zoom, Google, Meta, quien sea, no metieron esta inclusión y diversidad simplemente porque quisieran hacerlo. Era un negocio para ellos. No funcionó, ya no está gustando y lo van a desechar cual papel usado. Así de fácil. Microsoft no lo está haciendo por bueno, no lo está haciendo porque se preocupen por los jugadores o por su gente. Lo están haciendo por negocio. Empezó como negocio y termina porque ya no es negocio. Aquí es donde todos estos grupos, Progress, la comunidad LGBT y todo eso deberían darse cuenta que han errado en muchas cosas los avances que habían logrado, que se les respetara, que se les incluyera. Todo eso se transformó en un negocio y así como te dieron mucho poder porque era un negocio, pues ahora los desechan por la misma razón. Es una tristeza, pero es la realidad. Entonces dicen que el verdadero trabajo de sistemas de cambio asociado con los programas Day en todos lados ya no son críticos o inteligentes para el negocio como lo eran en 2020. Incluso fue muy rápido, de cuatro años. Expresó el líder del equipo. No se conoce la cantidad de personal le despido. Dice que Microsoft dice seguir comprometido con la diversidad y la inclusión. Bueno, ya son cosas que están de más, pero es obvio. O sea, no quiere decir que no vayan a meter de vez en cuando a un personaje, no sé, de color, a un personaje con sobrepeso, algún personaje gracioso, algún personaje LGBT. O sea, no quiere decir eso. Sin embargo, al nivel al que lo estaban haciendo, pues sí ya era ridículo y la gente estaba tan molesta con eso, tan harta que te lo restregaran siempre que empezaron a dejar de consumir productos. Si nos vamos a ejemplos recientes y que dieron mucho de qué hablar por esta inclusión, bueno, tenemos en videojuegos Suicide Squad Kill the Justice League que sabemos que estuvo muy metido esa empresa de Sweet Baby. Y pues bueno, ya se sabe la historia. El juego fue un fracaso. Ahorita está de regalo en Amazon. Si tienes tu membresía de Amazon, puedes canjear el juego para descargarlo en la Epic Store. Solo tienes que linkear la cuenta. Y en cuestión de series, tendríamos The Acoly de Star Wars. La verdad, yo no vi esta serie. Solo sé que se le acusa de progre y hubo mucho arruende por ello. Y total, también la serie se le considera un fracaso. Entonces, son ejemplos, pero podemos hablar de muchos. Otro caso sería ahora el juego que está en polémica, el que nació muerto, así se le está considerando, que sería Concord. Que de por sí no tiene muy buenos diseños de personajes. Sin embargo, sí trataron de darle su género. Que si es este... Bueno, si se identifica como él, ella, o no, etc. O binario. Creo que por ahí tenía uno. No me acuerdo bien, pero... O sea, son tonterías que ya no vienen al caso. La gente ya se cansó de eso. De nada me sirve que un personaje se identifique como él o ella en un juego de este tipo. Incluso el juego que están viendo de fondo, Overwatch. ¿Quién hijos necesitaba que me dijeran las preferencias de algunos personajes? Con algunos es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen hijos, ¿no? En el caso de Torbjón, Ana. Bueno, pues sí, tienen hijos. Algunos tienen su pareja, Widowmaker, su... Pero bueno, lo popular de ella era que mató a su esposo y luego de repente lo recuerda, etc. O sea, hay diferentes casos pero que son parte del lore o cómo te cuentan una historia. Ya con el caso de Tracer, con el caso de Soldado y que a partir de ahí que de la nada farra. Esas cosas son las que ya empezaron a molestar. O sea, ¿por qué a fuerza con personajes que ni siquiera has profundizado tanto en su lore? Ah, no, vale, vale. Métele que es LGBT para ser inclusivos. Y terminó molestando a la gente. Me acuerdo que en el caso de Soldado 76, creo que en Rusia, donde no es tan bien visto todo eso, empezaron a vender masivamente las figuras de colección de soldados porque la gente se sentía, pues, traicionada. Pero para las empresas, todo esto generaba dinero. Para ellos era eso simplemente. Entonces, ahora Microsoft se deshace de ese departamento que en general nunca debió existir. Pero, pues, ahora gente se va a la calle, desgraciadamente pierden sus empleos, pero esta manía de ser inclusivos era insostenible a largo plazo. Ya la gente está muy molesta con la inclusión. Quisieron vernos la cara de imbéciles, literalmente con este tema era de si no estás a favor, estás en contra y eres, bueno, eres un racista, misógino, machista. Siempre te ponían algún tipo de emote, ¿no? Para que te sintieras mal si no apoyabas esto. Pero no se trataba de apoyarlo, era que me lo restregaras porque, sí, bueno, está bien, tres seres LGBT, bueno, no me importa, está bien, pero, o sea, no hay problema con eso, no tengo problema, pero si me lo quieres restregar en la cara con otros juegos, a fuerza quieres meter ese tipo de cosas, ¿te acuerdan con Horizon Forbidden West? Que en un final se besa con una chica y todavía me acuerdo como en el primero, pues, Eloy tenía pues, más de un pretendiente, ¿verdad? como que más de un interesado en ella, sin embargo, donde sí ves cómo se besa con alguien es con una mujer. Entonces, todas esas cosas que las quisieron ir metiendo con calzador y a la de a fuerza, pues, ya terminó por explotar, ya la gente se hartó y para mí lo peor es simplemente cómo usaron y desecharon a toda la comunidad LGBT, todos estos progres que se sentían muy respaldados por las empresas, ahora te das cuenta que no, simplemente eras un negocio, eras un número más, representabas dinero y jamás, jamás le importaste a las empresas, nunca. y bueno, toda esa gente defendiéndolo, sintiéndose con poder, era hasta conmigo en mi contra, un caos, pero ahora que ya no representa tanta ganancia, tú ahora sí, órale, a su madre, todos, ¿no? sáquese, sáquese perro, casi, casi nada más les faltó decir, ¿no? Entonces, bueno, una tristeza, pero así es como funciona el mundo, de nuevo, Microsoft no hace esto porque sea buena, no lo hace porque sean amigos de la gente y solo se preocupen porque no está gustando, no, si no les deja dinero al demonio mientras les generó dinero a Microsoft y a tantas empresas, incluida PlayStation, si mientras les deje dinero o esa inclusión, lo iban a aprovechar, pero como ya les estalló todo y a la gente no le gusta, pues ahora sáquese cada quien a su casa y después veremos que otra moda o tendencia es la que van a apoyar para de esa manera verse inclusivos y generar dinero, a ver si volvemos a ver para el siguiente Spider-Man a ver si regresa Le Doctore John o no, como se llama pero Le Doctore lo dudo, dudo que regrese pero ya veremos con eso termino este video esta es mi opinión tú tienes la tuya dime qué opinas de todo esto cómo se usó todo lo de la inclusión a las comunidades LGBT mientras se les pudo explotar se les apoyó con todo y se les trataba como al niño consentido ahora que ya no me representas dinero porque ahora no estás generando pérdidas te tiro y te desecho cual basura así de impresionante pero pues bueno se veía venir se veía venir y no hay nada más que hacer en fin muchas gracias y nos vemos en otra ocasión pús y